ok saludos nuevamente desde mi canal hoy como les dije por las redes sociales pero momento ahora sí bien como les dije por las redes sociales tanto en facebook como en instagram pues hoy vamos a tener un conversatorio lo que yo llamo conversatorio no es más que explicar alguna situación alguna cosa en específico así que vamos a ir caminando por aquí por lo que es campos de piña ya que estoy en el trabajo este es parte de mi trabajo y bueno y quería hablarles un poco de una festividad que se acerca ya hoy estamos al 20 del hombre que la festividad que se acerca se llama lag baumer para explicar la comer tenemos que explicar qué es el hombre el omer o el omer no es más que una ofrenda que se daba en los tiempos de cuando estaba él el gran templo en jerusalén era una ofrenda de cebada de trigo o de las cinco especies de cada una de las cinco de las cinco cereales que se da en israel tal como lo expliqué en el conversatorio anterior sobre lo que era pesa que esa ofrenda se daba durante 50 durante 49 días ya que al día 50 viene shavut o lo que es la conmemoración de la entrega de la tora en el monte sin ahí ahora en el lag baumer lo que es la letra lamed y la letra la letra gmail que van a ver por aquí el lag baumer el lag es justamente suma 33 porque las letras hebreas aparte de ser letras son números entonces es el número 33 como tal lag baumer es justamente día 33 del hombre o sea día 33 de esta ofrenda la cual se da que ocurre en esos dos en ese día específico ocurren dos eventos importantes los eventos muy importantes para nosotros que debemos conmemorar el primero en la antigüedad en la época de los romanos resulta que existía un gran sabio un gran rabino se llamaba rabia aquí va rabia aquí va justamente en lo que era un gran sabio gran sabio un erudito de la torá sin embargo los romanos en aquella época no permitían el estudio la torá por lo menos no públicamente entonces qué pasa él tenía una yeshiva esa yeshiva como tal tenía una gran cantidad de alumnos sin embargo una peste asoló a esa yeshiva como tal se dice que la peste la solo debido a que los alumnos no se respetaban entre sí que quiere decir con que no se respetaban bueno había peleas entre uno y otro por querer tener la razón eran muy estudiosos pero bueno la cualidad humana le faltó el respeto entre ellos y resulta que esta peste pues asoló el asoló la yeshiva se dice que murieron aproximadamente 24 mil estudiantes una cantidad importante y resulta que la peste terminó justamente el día 33 del hombre justamente en la agua o menos por eso que durante los primeros 33 días del hombre para los que seguimos la costumbre son días de semiduelo tener un duelo completo pero se hace en conmemoración a los a estas personas fallecidas y el rabino y el rabia aquí va ahora bien el otro evento importante es que uno de los alumnos de rabia aquí va llamado shimon barrio hay rabi shimon barrio hay lo van a ver por aquí resulta que rabi shimon barrio hay también fue perseguido por los romanos debido justamente esa prohibición de enseñar torah tanto él como su hijo tuvieron que esconderse y se escondieron específicamente en una cueva en esa cueva y cuenta la historia que justamente en la entrada para disimular la cueva para disimular la entrada de la cueva creció una mata de algarrobo y esa mata algarrobo tapaba la cueva y por eso no pudieron ser encontrados durante un largo periodo de tiempo rabia eliazar rabi shimon barrio hay rabia eliazar que era su hijo se escondieron allí vivieron allí se dice que para no dañar sus ropas se enterraban habría un hueco se enterraban aquí hasta el cuello y durante todo ese tiempo aparte de alimentarse de la mata de algarrobo lo que hicieron fue estudiar torah y justo con ese estudio de la torah rabi shimon barrio hay se lee desde las alturas se le concede el permiso de revelar secretos ocultos y revela el zohar el zohar justamente vamos a llamarlo de esa manera es el primero es parte de la base de la mística judía del cabo de lo que se llama la verdadera cabalá y por decir una manera es la explicación más profunda de qué significa de lo que son las para shot de la torah normalmente son 24 tomos ya de por sí la torah son para cristianos y católicos el pentateuco más profetas más los salmos y al zohar le añadimos entonces 24 tomos más bastante no que estudiar resulta que cuando se libera se le da el permiso bueno sucede una serie de historias donde él sale ve a la gente trabajar rabi eliazar y rabi rabi shimon salen ven a la gente trabajar nos ven que no se preocupan por la torah de su digamos de su furia quema unos campos y bueno dios les dice bueno yo los saqué de la cueva para que destruyan el mundo no se me van otra vez y se me calman por decirlo de una manera entonces luego sale y bueno ya se revela lo que es el zohar durante ese día también en esa misma en ese mismo día el lag baumer el 33 del hombre resulta que rabi shimon ya sabía que iba a morir y llama a sus discípulos y les dice que en su conmemoración él no se sientan triste al contrario que sean alegría que lo recuerden con alegría porque gracias al paso al otro mundo él se va a liberar y va a poder ayudar mejor a poder revelar mucha más sabiduría ahora bien porque les explico esto porque se acerca esa festividad justamente y en esa festividad en israel se acostumbra y en la mayoría de la sinagoga en la mayoría de las comunidades judías se acostumbra hacer una fogata porque porque la fogata simboliza primero cuando murió rabi shimon barrio hay se dice que su casa estuvo se iluminó de tal manera y por eso se recuerda con una fogata también se explica que la fogata es nuestra es un símbolo de que nosotros también tenemos que tenemos que generar generar luz no solamente la luz viene de arriba hacia abajo tal como lo hace hashem sino que también nosotros tenemos que dar luz tenemos que ser esa luz que ilumine a la parte de la humanidad pero qué pasa estamos en cuarentena y muchos no podemos salir y si podemos salir como en mi caso pues por aquí ya está por allá atrás está mi trabajo así que salgo a trabajar y aún así con todas las medidas de precaución y todo lo demás entonces muchos no podemos salir y cómo vamos a celebrar entonces este la cuadro me vamos a hacer la fogata si estoy encerrado en mi casa pues yo también la pase igual yo cuando vivía en venezuela vivía en un apartamento el apartamento era muy cómodo muy bonito tenía un más que un balcón era una ventana hacia afuera y en la sinagoga donde estábamos la sinagoga de valencia era muy pequeña logramos hacer varios lacuámer en la sinagoga como no el último recuerdo yo que hasta llamaron a los bomberos que nos pasamos pusimos unas paletas creo que eran unos seis siete paletas de madera y bueno hicimos la fogata pero también nos pasamos un poquito por la emoción pero recién mudado a valencia yo no conocía esa sinagoga y bueno me tocó hacer el lacuámer solo en el apartamento y era prácticamente como una cuarentena qué pasa con la con esto pues cómo hacerla bueno número uno hoy tenemos la ventaja de la tecnología y podemos conseguir lo que son las canciones o sea los cánticos y podemos conseguir las oraciones la cual podemos ir ya bajando e ir descargando ya tengo varias ya que se acostumbra a entonar estas canciones en especial una alabanza a rabi shimon bar yo hay donde se recuerda su vida y se recuerda con alegría se recuerda con cantos también hay otra y bueno en israel en merón por ahí verán la foto en merón justo donde está su tumba bueno eso es una fiesta increíble no menos de 10 mil personas van allí el sitio es pequeño hay que pasar bueno más apretado que las piñas que ven aquí y a veces hay empujones bueno lo normal y hay brincos alta bueno hay de todo y se llega si llegas a la tumba de rabi shimon bar yo hay pues bueno es una bendición el sentido de poder estar allí y pedirle a dios que por sus méritos pues nos mantenga la sabiduría pero no podemos hacerlo este año ni en israel lo van a poder hacer porque por los vientos que sopla esta cuarentena va para rato así que bueno número uno descargar las canciones por internet es válido para mí para mí personalmente es válido descargar por internet y lo otro para hacer la fogata bueno si vive un apartamento y tienes la ventaja de tener un balcón como yo la tuve yo lo que hice en esa época fue agarrar un pequeño bol de metal de estos de acero inoxidable de los que se usan para hacer tortas obviamente ese bol no lo podía usar ya para más nada yo agarre el bol le puse unos papeles picados por dentro papel en blanco se los puse les puse un chorrito de aceite y llegado el momento lo encendí esa era mi fogata y creo que este año la podemos hacer cada uno en nuestros apartamentos en nuestra casa no es una gran fogata como la que hacen por ejemplo mis amigos de oraganus de los cuales desde aquí les doy un fuerte abrazo de verdad con todo el corazón porque en oraganus si ven la foto por aquí ellos hacen una mega fogata ellos todo el año empiezan a recolectar lo que son paletes y recolectar madera todo lo que se pueda quemar y hacen una fogata sin decirles mentira y ya ven la foto la fogata yo creo que mide 10 metros de alto más o menos y eso arde que no se puede acercar a por lo menos 20 metros de distancia porque ya sientes el calor en la cara de verdad y es una emoción indescriptible sobre todo ver cómo la gente baila el rap shamburger quien es un gran un gran sabio de nuestros días canta también baila y es una persona que ya está entrada en años bueno es algo fenomenal pero este año dudo que lo podamos hacer así que mi opción digamos es eso agarrar un bol pequeño bol de metal encender esa fogata y bueno y pensar justamente que no somos los únicos sino que estamos reunidos todos alrededor de esa pequeña fogata de esa luz dando luz y que esa luz se multiplique para todos los para toda la humanidad entonces también recuerden que tenemos que seguir haciendo la cuenta del hombre ese día justamente después de hacer la cuenta del hombre después de realizar la cuenta recuerden este vídeo lo estoy grabando hoy que es 20 de lomer sale hoy esta noche recuerden que la que es 33 saquen sus cálculos tenemos tiempo entonces para organizarnos la idea que también lo hagamos en familia si estoy solo bueno videollamada o un vídeo tal cual como lo estoy haciendo y nos ponemos allí y sintamos ese calor y realmente pidamos porque hoy en día necesitamos mucho 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 de esa sabiduría de esa luz que realmente nos ilumine nos cuide nos haga mejores personas que nos traiga nos traiga de vuelta machías nos traigan machías al mesías bien sea una persona o bien sea un nuevo estado de conciencia como lo quieran llamar pero que realmente lo necesitamos y que yo creo que después de todo lo que estamos pasando después de estas calamidades y viendo como la naturaleza o el mundo en cierta forma ha agradecido que nos tomemos una pausa y el clima esté volviendo a niveles más sanos y nos estemos cuidando más pues no esté cuidando más pues es necesaria es necesaria que tomemos conciencia y que en este lac baumer todos estemos juntos bien sea la distancia pero juntos y que el próximo año pues lo podamos hacer mejor así que de esto quería conversarles hoy de esto que este pequeño conversatorio recuerden bueno si les gusta o quieren saber más escríbanme por aquí abajo me dejan su comentario me dejan su like si les gusta recomienden si les ha gustado también y recuerden que me pueden seguir bien sea por facebook y por instagram si quieren ver más fotos de hay de todo ahí no es que voy a hablar solamente de recetas viaje y la parte religiosa no hay de todo ahí van a ver familia van a ver carros carros por montón aviones por montón también y bueno y por ahí también me comunico así que con esta panorámica la cual estoy dando la vuelta me despido nos vemos nuevamente en una próxima oportunidad en la próxima conexión y saludos para todos y haxamea nos vemos